Ayer terminamos con una ablación multiorgánica, la primera del año en la ciudad y en el hospital. Así que, bueno, más allá de la tragedia que sufrió una familia, a partir de ahí se pudo hacer una ablación multiorgánica que obviamente va a aliviar o va a llevar alivio a un montón de familias más. Venimos, Gabriel, de varias temporadas en donde parece que la concientización ha ido ganando terreno, ¿cómo vienen trabajando sobre ese aspecto? Sí, la verdad que sí, el año pasado hemos tenido acá en la ciudad una muy buena cantidad de donación de órganos, yo creo que terminamos haciendo a partir de los órganos ablacionados, acá más de 27 trasplantes, alrededor de 30 trasplantes. La verdad que fue un año bien en ese sentido, esta es la primera vez que nos toca aplicarnos la nueva ley, la ley justina, donde uno ya no necesita el consentimiento de la familia, sino que uno, si no quiere ser donante, lo tiene que dejar asentado en algún lugar, como puede ser en el INCUCAI o en el DNI. Y bueno, la verdad que a mí no me deja de sorprender la decisión de la familia, digamos, cómo en una situación de tragedia familiar aún uno puede pensar en forma no egoísta y en forma solidaria y permitirle a un montón de gente que siga con una expectativa de vida y una mejor calidad de vida. Yo, a pesar de que hace muchos años que hacemos entrevistas para el tema de donación, nunca me deja de sorprender la solidaridad, la falta de egoísmo, repito, en una situación de tragedia familiar, ¿no? Porque nosotros le estamos pidiendo a alguien que hasta hace poco tiempo era una mamá, era un papá, era un amigo, era un hermano y hoy falleció bajo criterios de muerte neurológica y puede ser un potencial donante. La verdad que la respuesta de la gente que venimos teniendo realmente es bárbara, ¿no? ¿Puede ser que ese dolor se transforme en una esperanza de que ese órgano siga en otro ser? Yo creo que lo que termina, digamos, convenciéndolo, tanto el equipo de salud como la familia, es una sonrisa allá lejos, digamos, porque el trasplante no se hace generalmente en la ciudad, se va a Buenos Aires, se va a Córdoba, se va a distintas ciudades del país, y lo que nos termina movilizando es beneficiar a alguien que no lo vamos a conocer, pero sabemos que le va a cambiar la calidad de vida, ¿no? Es muy importante, y es muy importante que la familia lo hable en su seno familiar, eso es clave, por el sí o por el no, pero sí que lo hable, porque por ahí nosotros no tenemos noción de riesgo en la Argentina, somos una sociedad que no tenemos noción de riesgo, creemos que las cosas nunca nos van a pasar, pero si uno toma este tipo de decisiones y tenemos la mala suerte que tenemos que vivir una situación, para el resto de la familia la toma de decisión va a ser mucho más fácil si saben cuál era nuestra postura, si nosotros queríamos ser donantes o no queríamos ser donantes, pero sí la toma de decisión en una situación de tragedia para aquel que queda, si uno lo charló previamente, obviamente que es mucho mejor, ¿no? En el caso de ayer, ¿dónde fueron trasladados los órganos? Se hizo una ablación multiorgánica, hígado fue a Buenos Aires, vino un equipo de la Fundación Favaloro, al igual también que las válvulas cardíacas que fueron al Garrahan, y riñón y córneas quedaron acá en la provincia de Córdoba. ¡Gracias!